Música Amigos de Globovisión, Brújula Internacional se trasladó a la sede de la Alianza Francesa en Caracas ubicada en La Castellana, precisamente en el marco de este programa especial dedicado a Francia. Su diplomacia, su cultura, sus costumbres, pero no podemos dejar de lado sus iniciativas. Y hablando de iniciativas, en muchísimos espacios de nuestro país existen lugares llamados Alianza Francesa que contribuyen con el trabajo de las embajadas y con el aporte cultural y educativo que pueden hacer las colonias francesas en Venezuela. Conversamos con Silvia Benassi, ella es directora de la Alianza Francesa de Maracaibo. Bienvenida a nuestro programa. Queremos preguntarle cómo surge la iniciativa de una alianza francesa. Cada alianza surge de la iniciativa de un grupo de personas en una ciudad que por X razón, por vida personal, por estudio, quieren formar una asociación dedicada a promover el idioma francés y todas las culturas francés y francófonas, que son varias en el mundo, a través de cursos de francés, porque es el primer paso para acceder a una cultura, y también toda una programación cultural. Sin duda alguna es una gran iniciativa, pero nos gustaría saber cuántos años tienen en Venezuela. La Alianza de Caracas tiene, el año pasado celebraron los 40 años, la de Maracaibo va por más de 30 años, y las últimas que se formaron son las de Marinas en 2012 y la de Cumaná. Esta iniciativa tan interesante, ¿en qué lugares de Venezuela se encuentra? ¿Dónde están instaladas? ¿Dónde se puede encontrar una alianza francesa en territorio venezolano? Bueno, en Caracas hay una con cuatro lugares, pero en la misma asociación. Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Puerto La Cruz, Cumaná, Barinas, Mérida, que es también una de las más antiguas. Toda organización, en este caso Alianza, tiene sus principios. Sin embargo, hay que hablar de los principios fundacionales de la Alianza Francesa, porque cada país cuenta con una legislación diferente a la que este tipo de alianza tienes que responder. ¿Cómo son los principios fundacionales de la Alianza Francesa en cada uno de los países donde está instaurada? Bueno, a nivel legal una alianza es una asociación sin ánimo de lucro, en cualquier parte del mundo. Entonces, cada país tiene una legislación de la vida asociativa. Y entonces se forma esa asociación y como cada asociación tiene estatus, esos estatus tienen que ser revisados por la Fundación Alianza Francesa de París. Y si corresponde a la ética, a la misión, al objetivo de una asociación Alianza Francesa, bueno, son parte de la red mundial de la Alianza Francesa y respetan el logo, la línea gráfica, que todo el mundo es la misma. Nos ha dicho que la Alianza Francesa promueve el tema académico, el tema del idioma, y que el idioma precisamente acerca a conocer la cultura. Y en el marco de esta multiculturalidad que promueve la Alianza Francesa, nos gustaría saber qué otro tipo de programas tienen a nivel nacional, además de impartir clases en donde el francés es el valor fundamental. La Alianza Francesa siempre tiene como misión de difundir el idioma y las culturas francófonas. Entonces, cada Alianza tiene, claro, un programa académico de enseñanza del francés que depende de las necesidades del público de cada ciudad, pero hay toda una programación cultural de artistas del mundo francófono que hacen giras, que se presentan. Y también la otra misión es promover la interculturalidad entre la cultura del país, donde está la Alianza, y los artistas locales y los artistas del mundo francófono. Nos ha hablado en muchísimas ocasiones de la multiculturalidad que promueve la Alianza Francesa. Y Venezuela es un país precisamente multicultural. Y usted representa la Alianza Francesa, lleva la dirección de la Alianza Francesa en uno de los estados más autóctonos y más increíbles dentro de nuestra nación, que es el Estado Zulia, y precisamente en Maracaibo. ¿Qué programas hay en Maracaibo? ¿Qué proyecta Maracaibo con la Alianza Francesa a futuro? Bueno, en Maracaibo lo que funciona muy bien es que yo trabajo con todas las instituciones culturales de la ciudad, museo, centro de arte, galería, sala de cine. Entonces, a lo largo del año estamos trabajando con todas esas instituciones para programación de festivales de cine. Por ejemplo, todo el mes de noviembre organizamos el mes de la foto, es la segunda edición, Foto Maracaibo 2015, y se trabaja con todas las instituciones de la ciudad, hasta galería, bar, donde se presentan fotos. Entonces, hay como... La Alianza se volvió un actor cultural de la ciudad, que, bueno, con su particularidad de promover las culturas francófonas, pero, por ejemplo, hace poco recibimos una compañía de danza de Francia en el marco del Festival Danza Luz de Maracaibo, que es un festival muy antiguo, y todo el año estamos así, o promocionando festivales de nuestra parte, pero siempre con el apoyo de las instituciones locales y, por supuesto, de la gente local. ¿Con cuántos alumnos cuenta la Alianza Francesa en Maracaibo, esa alianza francesa en la que usted es directora? En 2014, 1.200 estudiantes diferentes frecuentaron la Alianza Francesa. Y la Alianza Francesa funciona como embajadora de la academia y la cultura de Francia en nuestro país, porque a pesar de existir embajadas, consulados, con agregados culturales y comerciales, también las colonias funcionan como embajadoras en el territorio donde se encuentran. Y, precisamente, es bueno que los jóvenes sepan cuáles son los procesos a seguir, por ejemplo, en Maracaibo, para poder acceder a esos cursos o esos programas culturales que ofrece la Alianza Francesa como embajadora de la cultura y la academia de Francia en ese territorio maravino. Hacemos mucha comunicación en toda la ciudad, bueno, la red social, pero también la página, y justamente la programación cultural hace que mucha gente conoce la Alianza, aun si no toman clase. Entonces, ella es una institución reconocida. Bueno, la gente se acerca y tenemos programación de curso y ellos se inscriben para esos cursos. Y, bueno, según sus deseos, sus necesidades, tenemos curso de adultos, de niños, de adolescente y varios ritmos de aprendizaje. Nos adaptamos a las necesidades del público. Precisamente mencionábamos el rol de las embajadas y el embajador Pineda ha conversado en reiteradas ocasiones con el embajador de Francia acreditado en Caracas. Pero la Alianza Francesa, que contribuye con el aporte de la colonia y la embajada acá en Venezuela, ¿cómo funciona entonces en consonancia con ese grupo diplomático acreditado en nuestro país? ¿Qué actividades tienen en conjuntos? ¿Cómo funciona realmente en una alianza con esa embajada acreditada en Caracas? Sí, bueno, estamos, por supuesto, en Maracaibo, por ejemplo, no hay representación, hay una consul honorario, pero a nivel cultural es la Alianza Francesa, que es como, digamos, la vitrina de Francia. Y, bueno, sí, la embajada tiene proyectos culturales, hay un servicio cultural y beneficiamos de esos proyectos. También beneficiamos de los proyectos que se organizan a nivel de la red de las alianzas francesas en Venezuela, que se organizan giras de artista, se organizan diferentes manifestaciones que pasan en varias ciudades donde hay alianzas. Cuando habla de la red de alianzas francesas en Venezuela, nos da a entender que existe una red superior, una red internacional. ¿Realmente existe esta red internacional? ¿Cómo funciona? ¿Existe algún encuentro internacional de las alianzas francesas? ¿En qué países se encuentran? La alianza francesa tiene 130 años de existencia. Viene del siglo XIX, de unos intelectuales que tenían ese proyecto. Y a lo largo del tiempo, ahorita podemos decir que casi todos los países del mundo tienen alianzas francesas. Son alrededor de casi 900 en el mundo. Aquí son nueve, por ejemplo, en Venezuela. Y entonces existe una red a nivel mundial porque todos nos referimos a la misma misión, al mismo proyecto intelectual, ético. En todo el mundo es el mismo, sino que cada país lo adapta a su forma de vivir, de hacer las cosas. Así es, y vivimos en un mundo globalizado. De cara al próximo 2016, y en el marco de este programa especial dedicado a Francia, como ciudadana francesa que vive en Venezuela, como parte de esta alianza francesa, como directora de la alianza francesa de Maracaibo, ¿qué mensaje tiene para este nuevo año, para el mundo, para los venezolanos, y sobre todo para aquellas personas que optan a los programas de la alianza francesa? Bueno, para 2016, pero ese mensaje es válido para todos los años, queremos decir que la cultura es realmente una de las modalidades más importantes para que la gente siga hablándose. Lo que sea su religión, su ideal, su proyecto, es el terreno donde todo el mundo se puede hablar, todo el mundo puede descubrir, conocer, encontrarse y conocer el otro, porque yo creo que la alteridad es lo que nos falta mucho, y la alianza pretende ser parte de esa oferta de conocer al mundo, aquí en Venezuela, pero en todo el mundo. Precisamente el acercamiento cultural es lo que promueve brújula internacional para consolidar definitivamente la paz. Sin duda alguna, las iniciativas dentro de una diplomacia emergente naciente en el siglo XXI son factores fundamentales para alcanzar el bienestar de la humanidad. Hoy la alianza francesa con su contribución académica es un factor vital en esa formación del ciudadano, no solamente francés, sino venezolano, para crear una multiculturalidad y fomentar una cultura de paz que tanto necesitamos en este siglo XXI y precisamente en el próximo año 2016. En la próxima parte, el embajador Julio César Pineda seguirá conversando con ustedes en otros escenarios, con otras culturas francesas y para dar un mensaje final para el próximo año que comienza muy pronto. Gracias y feliz año 2016. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!